Na 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 na, na 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 Los que la conocen saben que le gusta la velocidad Esa llama si que corre y si le pregunto No sabe por cuanto va Una santa y a la otra que le encanta Cuando la pega es sentir que se levanta Ellas son inseparables, pero no son nada disfales Una es que va a chile, la otra viene en modalí Cuando se entregan son genéticas sexuales Son las negras del barrio Una busca un novio y la otra busca varios Eso es necesario, lo hace a diario A ella le gusta lo bueno, le gusta lo caro Una es difícil, la otra es sanitario Una se llama rosa y la otra es milagro Na 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 na, na 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 Los que la conocen saben que le gusta la velocidad Esa llama si que corre y si le pregunto no sabe por cuanto va Yo conozco una que tiene un pase de habitado Hombre que la llaman en privado Tiene mucho enamorado y se nega a fumar con prato Mucho cariñitos Ese es el que habla a un extranjero Que tenga dinero Veniendo en Mercedes que viaje el mundo entero A ella nadie la ama pero que la quiere Ese cuerpecito a mi me conviene Tiene algo que me gusta En el nace todo se me pone Bruca, ven bruca, bruca Y en la cama se te pone Ella es la mas fiera de todas las mujeres Si yo la tuviera le daría un pirinele Bruca y parate pa que corra y no se escape Si me necesita con el niño que sabe Los que la conocen saben que le gusta La velocidad Esa llama si que corre Y si le pregunto No sabe por cuanto va Va, 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 va Yo memo, memo, memo En el disco de los duetos Dabetín, Chucky y Magi Dame, quédame Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Los que la conocen saben que le gusta La velocidad Esa llama si que corre Y si le pregunto No sabe por cuanto va Va, va, va Corre, 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 avanza A ver si no alcanza Todo el disco El disco de los duetos Blame Memo Chau Chau commenting Si forum